Este es el nuevo bibliotecario de la Santa Romana Iglesia y responsable del Archivo Secreto Vaticano. Se llama Jean-Louis Bruguet, es francés y tiene 69 años. Ocupa precisamente el cargo que Josep Ratzinger pidió en tres ocasiones a Juan Pablo II para terminar sus años. Cuando me invitó el Papa, el 30 de abril, me hizo una pequeña confianza. Antes de ser elegido Papa, él quería ser bibliotecario de la Iglesia. Y ahora, naturalmente, este sueño no lo puede realizar. Entonces me dijo él, quisiera realizar este sueño a través de su persona, a través de usted. Y es que la Biblioteca Apostólica Vaticana y el Archivo Secreto Vaticano son más que sus 54 kilómetros de libros y 92 kilómetros de estanterías. Nos encontramos en el corazón, en el centro de la memoria, de la memoria de la Iglesia, pero también de la memoria de una buena parte de la humanidad. Según Jean-Louis Bruguet, las funciones de la Biblioteca Apostólica Vaticana tienen unos objetivos que pasan por la conservación, la investigación y una tercera meta, poco conocida pero fundamental, que él llama una diplomacia escondida. Hace un mes vino aquí una delegación de una universidad china, naturalmente la china comunista no tiene ninguna relación con la Santa Sede. Vieron y propusieron ayudarnos en el plan económico para digitalizar 1.200 manuscritos chinos que tenemos nosotros. La condición que yo puse era, al final del trabajo, organizar a Pekino una exposición, una mostra, comune entre la Santa Sede y China comunista. Y estuvieron de acuerdo. Jean-Louis Bruguet asegura que, a pesar de que este es el primer trabajo que desarrolla como bibliotecario, está muy contento en el cargo. Todavía, cuando salgo por la mañana de mi apartamento para llegar aquí, caminando, media hora a pie, Yo tengo la impresión de volver a los ocho años con la borsa, andando a la escuela para aprender. Tengo otra vez una nueva juventud para aprender. Es decir, que para mí es un trabajo completamente nuevo, casi completamente nuevo, y me gusta a pesar de mi edad. Una parte de su trabajo consiste en la publicación de los documentos del Archivo Secreto Vaticano, como los relacionados con el controvertido pontificado de Pío XII, que se cumbrugue estarán listos para ser publicados y consultados en tan solo dos años. Una fecha, ¿no? Un término, digamos, dos años, más o menos. Un bibliotecario con una mirada universal que trasciende las puertas del Archivo Secreto Vaticano y con la difícil misión de llevar a cabo lo que Benedicto XVI no pudo ser por ser elegido papa.